32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 36 35 36 36 36 37 38 38 39 40 40 40 40 41 40 40 41 41 42 42 41 42 42 44 45 47 47 47 45 47 Todos los jugadores, haciendo ese último jugador, como decimos, siempre arrancamos esta última cuesta. Esta cuesta es la divertida, no creo que tengáis otra cuesta igual en todos los circuitos estatales. Igual, tampoco es esto, así. Un abrazo para todos los circuitos en el lugar, señora Ramírez de Paz, haciendo ese último jugador. ¡Gracias! 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 ¡Ánimo, Raíng! ¡Ánimo! ¡Dorsal! 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 ¡Dors ¡Garras, dos, garras! ¡Apa, no está muy bien, venga, eh! ¡En una! Un poquito, un poquito. Si ha dicho bien la fuerza, ya lo habéis hecho. ¡Ay, mire, también la primera, las chicas! ¡Apa, no está muy bien! ¡Lanón de Luis Udayr y Mayera Titosa! ¡En una llena de la plaza! ¡En el primer alfem, estamos viviendo en el final! ¡En la sala de la gran oficina, guárdio! ¡Axtremolo en la reguina, por la... ¡Axtremolo en la reguina, tuve! ¡En el primer ítem! ¡Apa, no! ¡Apa, no! ¡Apa, no! ¡Apa, no! ¡Gracias! ¡En la Guarda! ¡En la Guarda! ¡Y muy cerquita también! ¡Inmadurizada! ¡En la Guarda! ¡Una carrera buenísima la vuestra! ¡Y recordaros a todos los aprietas! ¡Incidarnos el gosal para recoger la bolsita! ¡Vamos al regalo que tenemos! ¡También Carlos Moradillo! ¡Entrada de la línea y grita! ¡Muy bien! ¡Y María del Canino! ¡Ay no María! ¡Muy bien! ¡Una carrera buena! ¡Ay no Expedido! ¡Muy bien! ¡Una carrera buena! ¡Expedido! ¡Ay que respeto! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡No la Vale! ¡No! ¡No la Vida! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos! Unos con el fin y otros agarrándose el techo de los pantalones, porque no se puede más. ¡Vamos, vamos, guardi, guardi! ¡Venga! ¡Ábrela! ¡Venga, Maricardio! ¡Maricardio, que me lleváis en una vez! ¡Venga, Maricardio, que me lleváis en una vez! ¡Venga, Maricardio, que me lleváis en una vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está Ana? ¡Ana Rojela! ¡Acá no lo veas! ¡Ana Rojela! ¡Ahí!!! ¡Vamos a los promos que os regalamos a todos los supervióres! Cuando llegáis a la línea de acá, tenéis que quitaros el de actual para que os detañen por la bolsita de helado. ¡Vamos!